Pasando de lleno con la información del otro lado de la frontera, pues mire, docentes en Mexicali se plantaron a las afueras del edificio del gobierno del estado para exigir su derecho a recibir su fondo de retiro y pues con ello pues llevar a cabo su jubilación. Naciela y Pizarro nos tiene todos los detalles. Unidad, unidad. Maestros de la sección 37 se amotinaron a las entradas del edificio del Poder Ejecutivo para exigirle a las autoridades el pago del finiquito de más de 900 maestros pendientes. Fue una manifestación pacífica donde los docentes alzaron la voz para exigir al gobierno de Baja California que cumpla con las prestaciones de los maestros con derecho a jubilarse como es la prima de antigüedad y el plan de beneficios múltiples. Son 15 días por cada año de trabajo y que al culminar la relación laboral el gobierno tiene la obligación de liquidarnos, de pagarnos y no lo han hecho y tenemos ya prácticamente 18 meses, un año y medio y no hemos tenido ningún pago. A la fecha tenemos 936 compañeros que están en este problema. Reconocieron que con la nueva administración de Marina del Pilar Ávila como gobernadora se ha logrado cubrir gran parte del rezago de los pagos de prestaciones y salarios de maestros activos y jubilados que no cumplían administraciones pasadas. Sin embargo dijeron que se ha incumplido en que se paguen a los docentes en tiempo e informa por lo que advirtieron que continuarán manifestándose hasta que respondan a sus demandas. Y si nos agarra el ciclo, el cierre del ciclo escolar, habremos de tomar acciones muy determinantes antes de regresar a clase. Las exigencias estuvieron apoyadas por maestros activos y de las viudas de maestros fallecidos que en vida no alcanzaron estos beneficios. Ay pues está muy mal gobierno que no paga pues que nuestros esposos según nos dejan protegidas y miren lo que estamos pasando. Está difícil porque pues tenemos la esperanza que nos paguen y no nos han pagado nada. De no recurrir a sus demandas los maestros pudieran no iniciar el próximo ciclo escolar. Desde Mexicali informó Nacielo Itizano para Telemundo 3.